Capítulo 54 La promesa del libro de Mormón Antes de enterrar las planchas por última vez, Moroni escribió una promesa para los lamanitas y para todos los que leyeran esos registros. Dijo a la gente que leyeran los registros, que pensaran bien en lo que habían leído y que luego le preguntaran al Padre Celestial si son verdaderos. Moroni prometió que si las personas pedían con sinceridad, con fe en Cristo, el Espíritu Santo les ayudaría a saber que los registros son verdaderos. Moroni escribió que si las personas se arrepienten, siguen a Jesucristo y aman a nuestro Padre Celestial, pueden llegar a ser perfectas. Cuando Moroni terminó de escribir sobre las planchas de oro, las escondió en una caja de piedra en el Cerro de Cumora y cubrió la caja con una gran piedra. Su obra terrenal había acabado. Moroni escribió que si las personas se arrepientan, siguen a Jesucristo y a Jesucristo y a Jesucristo.